Bueno, un saludo a su amigo el Correcaminos, Roman Kines 23, San Juan Pico de la Libertad y conocido como Fuerza Gondel Salvador. Así que ahí estamos para compartir con todos ustedes. Bueno, una de las cosas más importantes es que darle gracias a Dios por otro día más, por otro soplo más de vida y seguir siempre adelante diciendo a través de la oración, diciendo de esta manera Señor, en el silencio que nace, vengo a pedirte paz, abrio fuerza, quiero mirar el mundo lleno de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave, bueno, ver las apariencias de tus hijos como es tú mismo, para así poder apreciar la abundancia de cada uno. Cierra mis oídos de todo murmuración, guarda mi lengua, esencia que todos los pensamientos permanezcan en mí, quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia, Señor, y haz que este día que Dios te refleje. Amén y Amén. Haga todo lo que tiene esta oración y ya verá que tendrá muchas bendiciones en su vida. que Dios me lo bendiga.